Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal, en el día de hoy os traigo un postre súper rico con sólo estos tres ingredientes vamos a hacer un postre espectacular en 10 minutos, lo único malo que tiene este postre es que hay que hacerlo un día antes para que coja consistencia y al día siguiente lo terminamos pero por lo demás súper fácil, mirad vamos a necesitar galletas de las que más os guste galleta maría redonda, de chocolate, yo he elegido estas de relieve que me gusta mucho su sabor vamos a necesitar 800 ml de leche condensada fría, que la tengo fría y 160 ml de zumo de limón, lo tengo exprimido, colada para que no tenga ninguna semilla y ninguna pulpa de 160 ml no podemos hacer la crema pero con 170-180 ml sí yo he exprimido 3 limones bien grandes para ser exactos vamos a comenzar que es súper fácil y lo único que nos hace falta es una batidora para que veáis los 800 ml es el tarro más o menos de 1 kg, para que os hagáis una idea hemos dicho que vamos a hacer un pastel de galleta o una tarta de galletas con una crema de leche condensada así se llama nuestro postre, aparte de ser un postre en 10 minutos con 3 ingredientes y todo eso el único truco que necesitamos para hacer esta crema es que la leche condensada está fría como he dicho y nada, y el zumo de limón que sea 160 ml como mínimo ahora lo que vamos a hacer va a ser batir la leche condensada y ir añadiendo el zumo de limón poquito a poco ahora lo que voy a hacer va a ser bajar lo que hay en las paredes que ha salpicado para juntarlo todo y que todo tenga limoncito y vamos a batirla medio minuto más ya la tenemos lista, vamos a por una bandejita mirad, ahora lo que vamos a hacer va a ser que vamos a coger nuestra crema que mirad como queda la cremita y vamos a poner un poquito abajo y lo vamos a extender muy poco, una base pequeñita la bandeja yo he elegido esta podéis elegir la bandeja que queráis redonda, cuadrada, rectangular, como queráis no hay problema en eso la galleta es lo mismo a mi con la crema de leche condensada esta le pega muchísimo el sabor que tienen las galletas de relieve los que vivan en España, en Mercadona, las hay son super económicas, vale 95 céntimos los 3 paquetes ahora que vamos a hacer vamos a poner una galletita una base pero con una galleta no vamos a poner más de una mirad, a mi me cabe poner 3 después ponemos otra capita de crema de leche condensada que tiene una pinta esta crema de verdad si no la habéis probado nunca os recomiendo muchísimo que la hagáis porque os va a encantar está super rica si os gusta la leche condensada y daros cuenta que tiene el cítrico del limón pues está deliciosa ahora otra de galletas y así en capitas bien finitas mirad, esta es la última capa que la vamos a dejar bien extendida la verdad es que tiene una pinta la crema espectacular está riquísima os animo muchísimo a que hagáis esta receta porque no os vais a arrepentir la extendemos bien y ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a tapar con papel de aluminio o papel film lo que queráis y lo vamos a meter a la nevera hasta mañana y mañana la tenemos ahora mismo es por la tarde mañana la tenemos al mediodía cuando pasa 24 horas por ella es espectacular pero mínimo 12 horas la vamos a tener en la nevera 12 horas y mañana acabamos la decoración para decorarla lo que vamos a hacer mañana va a ser triturar galletas o machacarlas con un rodillo y se las vamos a poner por encima y listo no tiene más así la dejamos bien tapadita para que no coja ningún olor ni ningún sabor de nuestra nevera y mañana como digo a las 12 horas ya la podéis sacar y comer pero esta cremita contra más tiempo pasa en la nevera más consistencia coge entonces si la dejas 48 horas ya es un espectáculo pero solo con 12 horas es suficiente está bien sin ningún problema mañana volvemos y la decoramos y ya os enseño como queda y nos la comemos y todo mirad por aquí tenemos nuestra tarta de galletas por así decirlo o nuestro pastel han pasado casi 24 horas ahora lo que vamos a hacer va a ser las galletas que nos sobraron las he triturado ya les dije con un procesador con un rodillo en una bolsa como queráis vamos a echarle por arriba para decorarlo un poquito así si queréis que este sea más finito como un polvo lo podéis pasar por un colador a mi la verdad es que me gusta así y queda súper súper rico y ahora vamos a cortar una porción como dije ayer cuanto más tiempo lo tengamos en la nevera mejor que mejor más consistencia coge la verdad es que tiene bastante consistencia con el tiempo que la hemos tenido la hemos tenido casi 24 horas mirad como queda habéis visto queda súper rico porque hemos puesto capitas finitas para que quede una capita de galleta una de cremita y la verdad es como he dicho tiene una consistencia súper buena mirad que delicia mirad no me digáis que no merece la pena hacer este postre con estos tres ingredientes la verdad es que a mi me encanta con estas galletas como dije ayer creo que es la combinación perfecta de la leche condensada el limón y las galletas estas de relieve que están súper ricas bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho si es así deditos arriba si no estáis suscritos a mi canal os invito a que os suscribáis y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo